¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Pues bienvenidos a otro capítulo más de Playbiker. Pues bueno, vamos a ver ahorita una pequeña reseña pues de lo que es la playbiker, eso porque llegaron mis compadres, llegaron mis compadres de visita y pues me preguntaron sobre unos aspectos de la ciudad y bueno, de esta plática que tuve con ellos, la de este video y es que amigos, acompáñenme, vamos a ver una pequeña y breve reseña de lo que es nada más el centro de la ciudad. Y ahí le dejamos. Entonces, pues bienvenidos y vamos. La ciudad de Puebla se funda el día 16 de abril de 1531 y aquí donde están estas imágenes de otro video anterior que hicimos, pues es donde realmente se fundó en este año de 1531 desde la ciudad de Puebla. Este es el antiguo paseo de San Francisco y vamos a ver la carta real expedida o la cédula real expedida por el rey Carlos V, donde es la fundación de nuestra ciudad. Y bueno, esta es la catedral de la ciudad de Puebla, que hizo construcción en 1575 y termina hasta, pues posteriormente en 1594. Es encomendada por Juan de Palafox de Mendoza, quien realmente es el que la termina y luego tardó mucho tiempo ya en estar así tal cual, como lo vemos. Y pues, poca gente sabe que el zócalo de la ciudad de Puebla realmente se utilizó como tianguis. Incluso, ahí había un obelisco que estaba dedicado a la desaltación, a la corona o al trono del rey Carlos III, creo. Claro, lo explicamos, sí, Carlos III en 1660 y posteriormente hasta el 76 se colocó la fuente de San Miguel. Bueno, esta es la casa de las bóvedas, si se dan cuenta, pues tiene unos acabados que tienen, hay algunos símbolos religiosos que le cruzan Patricio. Y se muestra, pues, la artesanía de este tiempo y esta casa fue la casa o la escuela de las bellas artes. Pueden ver también todavía ahí las palaveras. Al igual que aquí en la casa de los muñecos, también vemos estas artesanías de Talavera y obviamente los muñecos que eran una mofa para los gobernantes de esa época, en lo que fue la sala de Cadizos, hoy Museo Huam. Siempre los he comentado, me gusta la arquitectura de la ciudad, es una ciudad colonial, patrimonio de la humanidad, donde se disfruta la vista. Es una ciudad que está intacta desde que fue fundada en su centro histórico. Obviamente tiene algunas remodelaciones, ya vieron ahí las fuentes de San Miguel, se quitó lo de disco. Pero bueno, esta, nuestra ciudad sirvió como base para que otras ciudades coloniales, pues igual tuvieran esa cuadrícula, retícula muy propia de nuestra historia. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme, esto fue otro video más, espero que les haya gustado un poquito sobre la historia de la ciudad de nuestro estado, de la capital, fundada en 1531, un 16 de abril. Muchas gracias por acompañarme y nos estamos viendo hasta el próximo capítulo. Cuídense bien, no salgan, ya saben que quédense en casa. Ahí nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal!